Imparable la ola delictiva en el municipio de Oteapan, Veracruz. Esto lo señaló el señor Leopoldo Pizaña Pacheco, comerciante del centro de la ciudad, quien fue víctima de los amantes de lo ajeno, pues esa madrugada fue saqueado su local que se encuentra ubicado frente al parque municipal. Este ciudadano señaló que no es la primera vez que sufre de robos en su comercio, así como no es la única ocasión que por parte de la autoridad ministerial nota el desinterés por castigar a los responsables. En este sentido, indicó que la policía municipal muy pocas veces realiza recorridos para vigilar las calles principalmente céntricas y por si fuera poco, guardianes del orden no están cuando se les necesita como en estos casos. Bueno, me acaban de robar aquí en pleno centro, enfrente del palacio. ¿Qué te robaron? Se llevaron 20 reproductores, 100 reproductores. Ahí tengo la caja, está la muestra. De estos se llevaron 5, se llevaron 15 reproductores como los que están allá, miren, ahí está la carcasa, la tapa esa. Se llevaron una bolsa de controles, estos son de este tipo de reproductores. Y bueno, lo demás pues, sabe que es piratría, no se puede decir nada, pero, este, sí le digo, yo también fui al ministerio público y me piden que tenga yo factura y pues ya los tickets de compra pues ya se borraron, ya pues ya no, se nos sirve. Y este, pues fui a, temprano, ahora que me enteré, fui a la comandancia y nada, o sea, no me preocupa nada, o sea, entonces ya también pues yo siento que aquí una falta de... ¿A qué hora te diste cuenta que te habían... A las 6 de la mañana porque yo me iba a comprar. Y este, a las 6 de la mañana me habla el señor, dice, oye, déjate tu puesto abierto, le digo, no, le digo, este, están cerrados, ya me irán a ver, ya no había nada. El señor Leopoldo Pizaña Pacheco asegura que el monto robado fue aproximadamente de 21 mil pesos de mercancía entre reproductores MP3, cargadores y otros artículos más. Me robaron una bocina grande de un bafle de 12, con un valor de 5 mil 500 de aquí, este, las bocinitas, pues se llevaron aproximadamente como 12 mil 500, y en controles y cables, todo ese como, no, 2 mil 500 o 3 mil pesos, o sea, ya no se evalúa. Como unos 20 mil pesos más o menos, o sea, así poniéndole nada más a precio de lo que viene de allá, y este, unos 20 mil pesos. No, ya, este, la señora de allá de los pescados, hasta los pescados le han robado, y este, y aunque hayan culpables, no, no hacen nada. Mira, este, aparte, los malandros, por ejemplo, aquí, si se daba la vuelta como al mediodía, una de la tarde, allá eran los malandros, allá andan caminando, ahí están.